Vamos, buenos días. A Brasil le tenemos de momento lo más de la medida, a ver si se repite la historia sábado, ¿no? Sí, bueno, yo creo que este año nos viene el Racia en la cabeza pues, bueno, una victoria importantísima el primer partido de liga y sobre todo aquella famosa de Copa, ¿no? Pero bueno, yo creo que tenemos que pensar que va a ser un partido dificilísimo, que es un equipo totalmente diferente ahora, que se está jugando muchísimo también, tengo diferentes otras características y va a ser un partido muy difícil porque ganar dos partidos en casa, pues la verdad que es difícil, no es nada fácil y no podemos relajarnos por estar ahora metidos ahí, ¿no? Vamos, tal vez todo lo bueno que ha pasado ahora comenzó a partir del Racing, ¿no? Eso lo tiene en la cabeza Sí, bueno, yo creo que fue ahí fue un punto de inflexión, un cambio de dinámica que, bueno, el equipo tocó fondo hasta ese momento y a partir del equipo ahí, pues sacó casta, sacó coraje y bueno, y fue un cambio de dinámica importante que, bueno, que que hasta ahora, pues, pues nos reflejamos un poco en eso, ¿no? ¿Qué indicios hacen ver que el equipo no repetirá lo de la primera vuelta? Hombre... No contra el Racing, sino después del Racing Hombre, yo creo que que ahora totalmente el equipo, pues pues, va a competir contra los rivales que empezamos la liga con con otro tipo de dinámica con el equipo mucho más competitivo con una confianza también grande totalmente al revés, ¿no? Está claro que son partidos dificilísimos que, que bueno que ahora vienen equipos de la parte alta que, que también están muy fuertes pero, pero bueno se van a enfrentar a las palmas en un momento dulce que, que, que la verdad que, que no hemos estamos ahí por méritos propios y, y con trabajo y sacrificio, ¿no? y a partir de ahí, pues mira tenemos que ir partido a partido todos van a ser difíciles pero no vamos a pensar ni en los seis, siete equipos esos que no van a enfrentarse ahora, ¿no? sino el Racing después el Hugo y después que vengan, ¿no? Si parece que esa fortaleza moral de después de catorce partidos sin perder no, no se resintió por dos derrotas consecutivas, ¿no? ¿El equipo ha sido igual de fuerte? Yo creo que sí nosotros dos aquí en casa el equipo ha sido así de fuerte está claro que que, que, que después de catorce partidos llegó la derrota también fue en un campo complicado en un campo que yo creo que no merecimos tampoco esa, esa derrota tan agultada pero, pero bueno, no después hicimos un buen papel también en Copa y, y el equipo yo creo que ha seguido en la misma línea no, no, no se ha relajado en ningún momento no se ha venido abajo y ha seguido con la misma confianza y, y con el mismo trabajo del, del día a día y mira entonces lo refrendamos también en el último minuto pero, pero el equipo yo creo que mereció mereció la victoria Eso también quería preguntarte porque ese sufrimiento eh, al final se ha cambiado las tornas antes se sufría y se perdía y ahora se sufre pero al final se gana Sí, parece que que, que antes lo que lo que, lo que un partido a lo mejor como dices, no es un, nos viene un jugador menos un minuto faltando 15 minutos con ese penalti y todo en contra pues, pues el equipo otra vez saca, saca fuerza saca coraje y mira y logra un resultado que nos da una moral importantísima sobre todo con esa con esa victoria agónica pues el equipo todavía le llena más de moral y de confianza y de autoestima ¿no? Sí, el otro día después del gol decías que tenía que significar algo ¿no? que esa victoria de esa manera en la racha del equipo Sí, pues se están dando muchas cosas que el equipo yo creo que que tiene, que tiene muy buena pinta no hemos hecho nada todavía estamos a mitad de curso y queda un mundo todavía pero bueno yo creo que el otro día fue una señal para seguir confiando en lo que nos planteamos a principios de temporada y bueno y nos está veniendo todo de cara pero no por casualidad sino porque hay calidad en el equipo y porque el esfuerzo es grande como tú sabes lo que es ascender con un equipo ya lo ha hecho lo que es importante ¿no? cómo están yendo las cosas ¿no? Sí ¿ves cosas del pasado que pueden hay en este equipo? Sí, yo creo que sí se dan todos los condicionantes para hacer un año bonito pero bueno tenemos que tener los pies en el suelo hay plantilla hay calidad hay como dije otra vez un sacrificio en los entrenamientos y en los partidos enormes y todo el mundo está implicado veterana, gente veterana gente joven que está ahora mismo impresionante y como te digo se están formando una serie de condicionantes y de factores que el equipo le está viniendo fenomenal y podemos hacer algo bonito Vamos, ahora me toca Es una broma Vamos, el reto del ascenso directo está en la mente de los jugadores o es exagerado pensar, es muy iluso pensar eso No, yo creo que estamos ahí a cinco puntos ¿no? y es una también hay una distancia también importante porque hay equipos muy fuertes que bueno que tenemos por delante de nosotros cuatro equipos todavía pero como dicen si vas a pensar que puedes ascender directamente te vas a confundir yo creo que el equipo no tiene en mente eso está claro que lo tenemos ahí pero el equipo lo único que piensa yo creo que es lo que verdaderamente nos va a hacer seguir en esta línea es partido a partido el Racing y el Racing y a partir de ahí pues a seguir sumando y vamos a restar más para conseguir el objetivo pero bueno es una posibilidad pero no hay que no hay que volverse loco ¿no? ¿cómo? perdona ya le cantaron el cumpleaños feliz al Miste porque a Pedro a jefe de prensa lo han manteado hoy sí bueno yo creo que ahora se lo contaremos ahí en los pollos que trae Pedro y bueno a Pedro claro que nos invitó también por su cumpleaños ayer pues se llevó una sorpresita ahora que vio Barranco Seco nunca lo he visto tan alto pero al Miste también le haremos algo seguro alguna sorpresita le haremos al Miste seguro vamos partido a partido celebraciones pero en la vida de todo deportista siempre hay unos objetivos a medio y corto plazo ¿no? ¿cuál es el índice de masa corporal? ¿la respiración con respecto a número de pulsaciones? ¿el Momo cuáles son sus objetivos personales como deportista a corto y a largo plazo? no yo creo que que seguir aportando cosas al equipo ¿no? en lo personal pues pues a seguir aportando ese rendimiento de arena al equipo en lo que el Miste necesite en lo que el equipo necesite y a seguir haciendo las cosas bien para que el equipo sume ¿no? si puede ser con goles si puede ser con asistencia si puede ser con trabajo pues mejor todavía ¿no? lo que el Miste me pide pues intentar hacer lo mejor posible para aportar ese granito y en lo general pues a seguir a corto plazo a seguir a ganar el Racing y a pensar en el Racing ¿no? vamos esta mañana a la Contorono y nos decía que prácticamente está casi cerrado el acuerdo falta algunas cositas para que tu hermano Héctor pueda dejar el Estrella y se incorpore a las Palmas a los Palmas Atléticos ¿no? si es una buena noticia también ¿no? para la familia que mi hermano puede estar haciendo las cosas bien en el Estrella y se han fijado en él y bueno yo creo que sí falta poquito para que se haga un poquito se cierre el tema de venir para acá para el filial y bueno orgulloso de que un familiar pues esté aquí con mi hermano con el filial y que le vayan las cosas bien ¿no? vamos que el Racing me cae tan mal eso ¿cómo trabaja en la cabeza de ustedes? no yo creo que no tenemos que pensar en que el Racing viene muy mal que va a ser un partido fácil y todo lo contrario ¿no? hay que estar preocupadísimo porque y muy concentrado porque es un equipo que se está jugando la vida nosotros hemos estado en esa situación y sabemos lo que nos jugamos en el campo y lo que apretamos y lo que corremos y lo que hacemos para intentar salir de esa zona y el Racing va a venir a muerte a intentar sacar los tres puntos aquí como sea para salir de esa zona y va a ser un partido dificilísimo gracias ok hasta luego hasta luego el vuestro por lo menos y lo que nos va a hacer